Buenas, este es un tutorial de cómo podemos averiguar o medir el voltaje de pilas. Lo que vamos a necesitar es un polímetro que tiene un cable rojo con un medidor. El medidor de rojo es el positivo y el medidor negro es el negativo. Lo ponemos en voltaje, lo encendemos y lo ponemos en voltaje. Esperemos a que se encienda y procederemos a medir la primera pila. Ponemos el medidor en el lado positivo y el otro en el lado negativo, sin tocar nada. Y vemos que esta pila está cargada. Creo que todas están cargadas. Vamos a ver esta. Esta no tiene mucha, pero también está bien. Todas las pilas estas tienen 1,5, que es 1,500 aquí. A ver, lado positivo. Vale. Pues esta está completamente gastada. Vamos, esta no... Esta no... Gastada, pero gastada. Vale. Y esta, que es la última. Vamos a ver cuánto. También, gastada. De aquí, solo hay una. Que esté bien. Que esté completamente en su totalidad de voltaje. Mira. Que es esta. Que ronda los 1,5 voltios, 1500. Bueno. Pues esto es todo. Tres pilas gastadas. Una buena. Y espero que os haya servido. Y que... Muchas gracias por ver el tutorial. Vale. Bueno. Hasta luego.